y ahora vamos a preguntar si fuera el diablo lo salvaría eso no es nada tu vida como una un estante así y que se cerrar los ojos si pusiera que un estante y pensar usted o le estuvieran leyendo la mente de que está a la orilla de ahí probemos para toda la orilla de ahí cerrar los ojos cerrar los ojos y después abrir los ojos así de un solo y mirar al infinito es casi como los lentes que usted tiene eso cuando usted se los pone uno está como en otro mundo ajá así como así como diablo no pero ahí no es nada haganle la propuesta que le hizo a Chula aquel día que andamos cual fue la propuesta que le iba a dar a Chula que le iba a dar que si le tiraba un clavado mire papá cuando la piscina así es de verdad que esto se mueve a ver más ahora pensá que está en la orilla de aquí a ver más imagínate que pensar pensá pensá que está allí PESI NO NO PESI intentá intentá un paso como que moverse sus pies y no tocas nada dale 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 vea 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 se veo se veo horrible a la orillita se escucha bien se siente horrible imagínate que está a la orilla ay dios délelele 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 imagínense que está ahí ay que feo se ve que culo miro que culo miro oscuro estaba hablando como el chino que culo miro que culo miro voy a cerrar los ojos y voy a pensar que estoy en infinito voy a ver por allá y voy a pensar que estoy en el infinito voy a cerrar los ojos cerramos los ojos ay que miedo no me quiero morir tranquilo ay quiero morir si ponle pedalele porque va para agarrar para adelante o sea que va para adelante que miedo pero ciérrelo y ahora abro los ojos y otra vez al infinito cuela que miedo de verdad hágale para abajo así ve como así ahí viene la lluvia mire diablo vos que sos experto oh ya viene más cerca mire oh está está en aproximadamente 200 metros o sea lo fuerte pero ahora sí ya va a venir lo bueno no todavía no escucha vaya mire cuando esta nube nos abarque aquí donde nosotros estamos porque ahorita estamos aquí en lo claro mire estamos como en la mitad y mire no es mentira estamos como en el ojo del huracán mire todo allá negro 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 pero al mero centro claro y allá negro pues allá también negro todo estamos como en el centro allá está lloviendo allá allá está lloviendo allá está lloviendo no si es lluvia sabe lo que he visto en el mar que ha visto las trombas marinas yo he andado así a la parte del agua así jugando porque me pone chulísimo jugar así entonces de repente yo vi que bajó así no es como algo como se agarra agua a chupar y entonces comienza así un zumbido feo y después otro y ya lo has visto como de forma ya lo has visto así van bajando mire vos que sos barreña nunca has visto eso la joana subió hola joana primera vez que subes aquí primera vez pero tiene que ver para el infinito tiene que ver vaya no primero voy a por allá para allá todo aquello ahora cierre los ojos imagínense de que está a la orilla de ese bordo a la orilla si cae un pie cae abajo de la misma y el costilla vino y la cuchilla que le ha hecho a donde la dejó a donde está a costada es que está mal yo la misma que yo no es que lo que pasa es que por lo de la abuela como ya no estaba comiendo bien yo le dije al don también no sé la otra cosa después a mí me va a meter ajá después van a decir chepe es el papá chepe es el papá que lo de la abuela lo de la abuela vaya como se forma una tromba una tromba marina es tromba tromba son unas nubes blancas así como aquella así blanca no son negras 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 blanca llega como a un nivel no sé un nivel extremo pero comienza a bajar pero bajan bastante baja un tanto así no tanto así pero va y comienza a bajar desde arriba empieza una puntita y así como gusanito llega y no sé qué tanto es pero llega las trombas marinas y comienza a subir agua y comienza a anegrear fíjense cuando comienza a comer a comer agua comienza a anegrearse anegrearse y empiezan los pescados a andar allí adentro a veces jalan pescado a veces se han quedado chata zapas si 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 a veces en la lluvia cae el pescado si ¿cuándo pasó eso? es un buen torriente fíjense que esa vez que hay llena una ballena habían tres no había así a julio parece el camarada pero tampoco ese día habían tres fíjense y uno fíjense que se salió así y hasta arena salió así hasta la casa palma así para arriba y se deshizo media vez llegan a la tierra se deshacen así se va o sea que toca tierra y se acabó así como comenzó así termina también pero comienza de un lado fondo y comienza a salirse a modo que cuando ya se llena ya llega como a la tierra y ya se va pero fíjense que una vez ahí en la barra llegaron como cuatro remolinos que se hicieron así pero eran larguísimos eran diferentes o sea eran todas las barras pero eran diferentes así pero la que vos has visto se formó una o se formó más de una tres tres al mismo tiempo y se salió una vamos a ver vamos a ver silencio silencio no todavía no todavía no así 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 todavía no y los pescadores cuando ven eso que van a salir le topa la lancha para salir de allí porque se la lleva también porque alrededor de lo que está hablando se siente feo justamente allá no no esa no es esa lluvia esa cortina de lluvia como como un remolino en China va que en ciencias enseñen eso que cuando el agua va a evaporizar primero bajan las tubes así como en atanco y luego ellos recogen la humedad del suelo y luego se le llevan para el cielo y luego como dígamelo de nuevo por favor lo que pasa es que las nubes que están así en la montaña va para la playa y así en la playa y en el mar recogen el agua lo suciona para arriba y después de eso regresan y hacen las lluvias ya me entendió que es como evaporista pero el de las montañas se evapora es decir dígale más o menos en donde exactamente se evapora se evapora en la nieblina o sea es que definitivamente voy a pura voces de cemento es que no hay otra aplicación otra razón como estamos aquí con el primer año hay que mire solo con sugar y julio sabemos que siente estar aquí una tormenta eléctrica espéreme voy a aplicar mire cada rayo que usted mira que de repente vaya usted no sabe cuando va a caer un rayo verdad porque primero se ve el rayo y después se escucha el trueno verdad que el sonido pero vaya digamos que el rayo cae en ese árbol de ahí usted no lo va a ver porque no va a ver sonido primero primero va a ser la luz y después va a ser el sonido entonces le cae así desprevenido entonces de repente usted mira como un como cuando como cuando hay un cortocircuito que hace ajá y entonces y de repente siente usted de los pelitos de aquí que se le ingrifan todito a uno si y los pelos de la cabeza así se siente la energía como que le llegó y aunque el rayo haya caído por allá por aquella montaña mire pero hasta aquí llega la electricidad de ese rayo si el año pasado con Julio y Chugar estuvimos aquí cuando cuando hubo una tormenta eléctrica así como ahorita estaba así como ahorita nomás de que había más truenos que ahorita y sabe que lo peor que dicen que cuando hay una tormenta eléctrica no hay que tener teléfonos y sabe que lo otro que dice de que los rayos caen en la parte más elevada de todo el terreno cuál es la parte más elevada vean los alrededores y cuál es la parte más elevada el sapo y dice mi abuela que cuando uno andaba a descanso también cae los rayos también también el oro le gusta también imagínese ser un afro y siente esa energía así no es la grande broma que aquí estamos expuestos a eso así de verdad de verdad aquí no puedes fulminar a todos toditos alejate 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 me estoy sintiendo mal como la Alejandra me voy a dormir jajaja no te quiero o sea no está mal mal el cuero sí